hola mi gente de youtube aquí farol una vez más con ustedes en un nuevo vídeo de pixel online claro que sí el día de hoy los voy a traer un vídeo sobre cómo conseguir y cómo manejar el tema de la energía dentro del juego más que todo una guía de cómo conseguir energía así que bueno vamos a ello introducción la energía es esta barrita color amarillo que está acá en la parte superior izquierda la cual empezamos en mil y se va desgastando o se va acabando mientras nosotros vamos haciendo diferente tipo de actividades dentro del juego como por ejemplo subir nuestras habilidades el tema de minar y sembrar entre otro tipo de cosas entonces bueno el día de hoy vamos a hacer la guía de cómo conseguir energía bueno mi gente la primera forma de subir energía cuál es yo creo que esta es la clásica la que todos conocemos que es venir al sauna nosotros venimos acá a esta piscina llena de gente donde estamos ahí todos apretaditos unos con otros podemos venir acá una vez al día y el sauna nos va a recargar aproximadamente 200 de energía diarios los cuales pues nosotros simplemente venimos acá si no saben dónde es vamos a hacer el proceso pues en este momento estamos en el centro de terravila y es muy fácil antiguamente el sauna estaba muy lejos eso lo cambiaron y pues hoy en día a sol de hoy el sauna está aquí al ladito del centro nosotros venimos acá entramos y pues vamos a encontrar lo que vendría siendo el sauna general el que es para todo el mundo son aproximadamente 200 de energía que se recargan acá y es una vez al día ahora yo voy a hacer un vídeo aparte de los beneficios que es ser VIP dentro del juego más sin embargo pues si ya son VIP me imagino pues que también ya lo sabrán tendrán acceso cuando no eres VIP aquí hay una puerta cuando somos VIP esa puerta se elimina desaparece y ya tenemos acceso directo hacia la zona VIP entonces aquí va a ver como creo que estos son como unos carbones ahí que van soltando pues como ese vapor tú llegas acá le da simplemente clic allí y ya se te recarga 400 de energía esos 400 de energía son cada ocho horas como les comentaba cada ocho horas ustedes vienen acá le dan clic al carbón se les recarga la energía aparte de eso no pierden igual la energía del sauna normal también utilizan las 200 del sauna normal pero cada ocho horas vienen le dan clic acá y 400 energía súper chévere esta es la mejor forma o la forma más fácil más rápida de conseguir energía ahora vamos a la opción número 2 bueno mi gente la segunda forma de subir energía cuál es nosotros estamos en este momento en el centro de terra vila todos los días miércoles se celebra algo que se llama el ama en el cual el creador de pixel y como la encargada de desarrollar las redes sociales de pixel de pixel establecen una reunión en la cual hablan sobre actualizaciones cosas que van a pasar que van a cambiar o cosas que van a suceder dentro del juego en el cual aquí desde el centro podemos venir aquí a la parte de donde está este calendario le vamos a dar clic allí allí nos van a aparecer los eventos que están para la semana dentro de pixel por el momento aquí está para el día miércoles que hoy es 6 de noviembre el miércoles sería el 8 de noviembre a las 12 p a las 12 del mediodía hora utc se va a celebrar el ama el ama es esa reunión o esa charla que les estoy comentando normalmente yo siempre la cargan a twitter y mientras ellos realizan el ama nosotros estamos aquí en el centro es cierto nosotros cuando se realiza el ama vamos a venir acá hacia la parte superior izquierda del mapa parte superior izquierda parte norte izquierda y vamos a entrar acá en el teatro en el teatro se reúnen todos los jugadores mientras se efectúa el ama que puede ser una hora dos horas por mucho y mientras estamos acá y está el ama nos va a ir recargando energía mientras estamos dentro del teatro entonces esta sería una forma también de conseguir energía vamos a la tercera forma bueno mi gente vamos para la tercera forma en ese momento estamos en el centro de de terravila y vamos a subir igual al calendario ya hablamos de la opción número uno la forma número uno que el saúl número 2 en el teatro nos va a recargar una parte o bueno energía mientras dentro del teatro mientras dura el ama la tercera forma es con fiestas nosotros vamos a venir acá al calendario en el calendario nos van a aparecer los eventos que se desarrollan dentro de pixel ahí ya vimos el ama y también nos van a aparecer las fiestas las fiestas en su mayoría de casos se realizan en lanzo en las cuales aparece como un portal dentro de aquí en todo el centro de de terravila el cual te teletransporta a la fiesta o en el calendario aparece pues el número de la land donde se va a celebrar la fiesta nosotros vamos a esa lan y mediante se desarrolla la fiesta que normalmente duran una hora puede ser un poquito más nos van a recargar full de energía cuál es mi tics o mi recomendación cuando hay fiestas literalmente gastarse todo de energía toda la energía que tengan se la gastan por ejemplo cuando van faltando por allí 20 minutos para la fiesta por ejemplo que sea a las 10 de la noche yo a las 9 y 45 gasto toda la energía no sé me pongo a sembrar me pongo a hacer cosas que me gasten que deben cero energía voy a la fiesta con cero energía literalmente en la fiesta en ese rango de esa hora se me recarga total toda la energía hasta mil y todavía faltan por ahí unos 20 15 minutos para que se acabe o sea la fiesta dura una hora o sea que en un rango de 45 minutos ya se me recarga la energía me da chance de irme de la fiesta gastar más energía regresar a la fiesta y que me recargue otro poquito más de energía entonces es como mi recomendación gastense toda la energía antes de ir a la fiesta recarguense full de energía en la fiesta y si lo hacen así incluso pueden gastar energía y van a poder volverse a recargar yo creo que casi a mil de nuevo pues en ese rango de tiempo en la hora que dura la fiesta va a veces un poquito más ahora la cuarta forma para uno recargarse energía ya vimos el sauna sauna vip y el ama y las fiestas la otra opción es con vinos y con bebidas energéticas dentro del juego en este caso vamos a visitar esta página que yo se las voy a dejar en la descripción del vídeo en los cuales nos va a mostrar qué vinos y qué bebidas podemos tomar y cuánto nos va a recargar de energía por ejemplo el que más bajito nos recarga es el potberry wine el potberry wine ustedes lo pueden hacer o lo pueden comprar para hacerlo necesito 24 potberry 10 cooking mix y 3 honey yo hice los cálculos al día de hoy y lo más recomendable es comprarlo porque puedes hacerlo pues también lleva su cost pero pues yo personalmente recomendaría comprar el potberry wine nos va a recargar 77 de energía tenemos luego la green chain nos va a recargar 116 de energía tenemos la grumpling wine que nos va a dar 216 de energía tenemos la scarrot wine que nos va a brindar 257 de energía y el más poderoso que es el putter brew que nos va a recargar mitad de la energía o sea 558 de energía ustedes en esta página van a poder ver aproximadamente los costos en cuanto lo pueden vender en cuanto lo pueden comprar y cuánto les va a dar de energía yo voy a dejar la página en la descripción del vídeo recuerden eso y también tienen bebidas energéticas tienen la energy drink que ésta te recarga aproximadamente como unos 50 60 de energía aproximadamente y la energy drink 0 la verdad no la he utilizado no la he probado pero supongamos que también pueden ser unos 100 de energía entonces esto también es como una forma de conseguir energía dentro del juego también lo puedes hacer comiendo o pues si consumiendo la misma comida que cocinas dentro del juego como por ejemplo el potberry pie entre otro tipo de comidas pero yo personalmente recomiendo que para optimizar y ir más directo lo que necesitamos que es la energía es mejor gastar en un energy drink o en el potberry wine que son los más económicos de resto lo que más lo que es más poderoso por así decirlo es el putter brew que también pues es lo más recomendable te recarga media barra de energía de un solo golpe así que bueno es como como lo mejor listo mi gente hasta acá el vídeo del día de hoy de pixel la guía de energía espero que les haya gustado que haya sido de su agrado que lo hayan pasado bien los espero a todos en la lan 39 58 allí me van a encontrar si los veo por ahí puede que les haga traves pero es para regalarles por visitar la lan puede ser un vinito o una bebida energética así que nada los veo por allá y adicionalmente quería agradecerles porque últimamente con el boom que está haciendo pixel es una realidad para todos están siendo muy visitados los vídeos tienen una buena cantidad de visitas y veo que le están dando apoyo y amor a los vídeos así que nada muchas gracias por eso recuerda darle me gusta compartirlo con tus amigos con las personas nuevas que están empezando en pixel compartirlo para que llegue a la mayor cantidad de gente así que nada muchas gracias la verdad por estar acá también recuerda suscribirte y nos vemos para el próximo vídeo así que nada muchas gracias y adiós